Dice Benedicto XVI Con la fe se entra en la amistad con el Señor Con la caridad se vive y se cultiva esta amistad La fe nos hace acoger el mandamiento del Señor y Maestro La caridad nos da la dicha de ponerlo en práctica Cuaresma Tiempo de oración Orar significa no soy autosuficiente Tengo necesidad de ti Tú eres mi vida y mi salvación Es tiempo de caridad El amor verdadero no es un acto exterior No es algo en forma paternalista Para calmar la conciencia Sino aceptar a quien tiene necesidad de nuestro tiempo De nuestra amistad y de nuestra ayuda Es tiempo de ayuno Para liberarnos de las dependencias En relación de aquello que pasa Y ejercitarnos para ser más sensibles Y misericordiosos La cuaresma nos llega como un momento providencial Para cambiar de ruta Para recuperar la capacidad de reaccionar Ante la realidad del mal Que siempre nos desafía ¿Cómo cooperar con la gracia de Dios? Otro de los medios que se nos propone durante la cuaresma Es acudir a los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía Es necesario acudir a la misericordia del Señor Para convertirnos Debemos dejar todo pecado Pero solos no podemos Confiemos en el perdón que nos ofrece el Señor No hay pecado que Él no pueda perdonarnos Y acudamos también al encuentro Con el Hijo de Santa María Virgen Realmente presente en la Eucaristía Él mismo se ofrece por nosotros Y se entrega en el altar de la reconciliación Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Somos Pasos del Creyente Tu nuevo canal católico Seguinos Suscribite